muy buenas tardes familia bienvenidos nuevamente este es su canal les saluda alex en esta ocasión vamos a darle un vistazo cómo está la bolsa hoy muchas empresas cayendo hoy día desangrando como siempre decimos tener efectivo para estas situaciones ok desde que el pre marker estamos viendo que hay muchas entradas posibles entradas que podemos hacer esta caída se debe a la rotación de dinero aparte del del temor que se tiene en la bolsa de que se puede cerrar otra vez algunos estados pueden cerrar por aumento de caso de la runa así es que muy pendientes de las posibles entradas que tenemos hoy día otra noticia que tenemos hoy día es que tesla ya puede comprar tesla con bitcoin puede usar bitcoin para comprar un tesla y no sólo tesla hay hay varios equipos de fútbol también en españa que están comprando jugadores con bitcoin u otras cripto moneda ok tenga también pendiente eso vamos a ver las posibles entradas que tenemos hoy día que estamos vigilando el mercado pero primero vamos a ver los los índices cómo están el dow jones subiendo el sp también el que está viendo más afectado el nasdaq el ruble también subiendo el big bajando vamos a ver los bonos de 10 años bueno no hay información ahorita pero hay ahorita estaban subiendo un poco ok pero lo que nos importa ahora aquí que venimos es a ver posibles entradas ok estaba viendo posibles entradas en sol esta compañía hay que tener mucho cuidado también porque es muy volátil sol posible entrada de entrar y salir ok otra posible entrada están y o ni o está cayendo demasiado ahora también podemos ver 37 volvió los 37 otra vez como como la vez pasada cuando ha caído demasiado ok está cayendo demasiado ok como lo podemos ver un tantito yo ni o la veo favorable para entrar si quieres entrar ahorita pero la toda esta empresa en china están haciendo investigadas por monopoli ok otra posible entrada que veo también ahora es en disney aunque la esperaría un poco más abajo pero disney si quieres entrar a largo plazo está excelente excelente otra vez a lo que les gusta en lo de la minería estamos viendo río también esta es la minera más grande del mundo ok estamos viendo de que está a un precio también interesante además que paga un dividendo ya les digo un dividendo de 66 y algo en río río tinto esta tiene minas minerías en europa américa rusia todos por todos lados ok pago un dividendo de 6 con 24 por ciento parece también la otra minería también que todavía otras más grandes vale ok vale así también otra minería esta minería es tiene los buques también más grandes que llevan hierro desde brasil hasta china también ok esto es para entrar y salir también o que a largo plazo porque estas acciones casi no se mueven mucho pero cuando lo hacen si es de entrar y salir ok por los dividendos también a que les gustan dividiendo ok también me parecen muy buenas vamos a ver otra péndulo ya vengo hablando de péndulo símbolo pdd ahorita como siempre les he repetido que éste se convirtió en el comer más grande de china ok metiéndole una cucharadita todos los días que está cayendo porque esto se va puede que se recupere más adelante ok pero entradas a los 125 me parece una entrada buena aunque se espera que baje un poco más porque miremos cuánto ha bajado ahora 10 dólares ayer estaba 37 mira ahora 25 excelente para entrar todas las compañías chinas están cayendo porque están siendo investigadas supuestamente por monopolio ok se tengan presentes o también alibaba está cayendo jd también está cayendo muchas empresas como ni como ya lo vimos anteriormente están cayendo y en esas noticias esos rumores hay que aprovechar ok no se tiene mucha confianza en las compañías chinas porque el gobierno chino manipula todo pero cuando están estas caídas y después se recuperan ahí sacar ganancias no quedarse mucho tiempo con las compañías chinas ok es un consejo que yo les que yo les doy pero si a ti te gusta pues adelante no ella otra también es un también ten entrada para también son llegó para quedarse todas muchas empresas tienen contratos con esta con zoom así que eso me parece está muy alto aún pero una cucharadita no estaría nada mal ok que vamos a revisar otra está de ser celda de hidrógeno también ya día le traigo yo el canal también efe se el force o en el que hay también otra compañía que también para entrar está excelente también a mí me gusta esta compañía así que si llega a recuperar los 30 dólares que llegó a estos precios tan excelente mire sigue bajando todavía probable que llegue a los 12 dólares pero está punto de entrada que pero siempre recuerda hacer su propia investigación no tomar decisiones por esta persona ustedes toman su propio riesgo que no olviden eso pero aquí les traemos una buena idea de inversión tenemos la compañía que están desangrando ahorita mucho otra para que les gusta la especulación empresas especulativas estamos estamos viendo también está mb y este ok micro visión también si quería entrar también poder entrar a esto tiene punto de entrada pero esto con cuidado que esto es para pulas pura especulación ok me parece también buena entrada símbolo recuerda el símbolo mb y ese ok nosotros llamamos a esto de pequeña o v a gente que le llama dios de otra forma pero es vejo que hay b de vaca ok ya vimos sol también no sé si la mente al principio del vídeo pero sol también es otra expresa especulativa también tiene entrada otra es otra es Snowflake Snow también tiene entrada muchas compañías hoy día están están cayendo demasiado mira 212 buena entrada una entradita y una cucharadita no estaría mal otra también que está cayendo es asml asml pero esa asml se nos fue estaba estaba bien asml que llegó lo más de los 583 estábamos por acá y mira e e otra es la que otra que estaba cayendo mucho es skill ok ese vamos a ver si me acuerdo vamos a ver si me acuerdo skl skill de videojuegos ok también tiene punto de entrada excelente eh para entrar está está perfecto ok eh vamos a ver que otra compañía sos también sos quiero hacerle un vídeo solo a sos para explicar también tiene entrada también sos pero con eso es a yo le espero los 4 dólares a los 4 dólares esperaría pero recuerden que con estos penny stock no se sabe qué va a pasar ok hoy pueden tener aquí no hay ni soporte ni nada en esto no hay esto está aquí mañana puede estar a 10 dólares o mañana puede estar a 5 a 50 centavos ok recuerden eso son las puras especulaciones ok open door también está bonita para entrar el mercado de bienes raíces el mercado de bienes raíces ustedes saben que open door es una tecnología es una aplicación que te permite comprar una casa en menos de 3 días ok evitas todo el problema de estar en contacto con un realtor con una persona sino que aquí lo puedes hacer directamente en 3 máximo 7 días para comprar una casa ok está cambiando está cayendo probable que llegue a los 22 22 80 pero aquí está bueno para meterle una cocharrita ok open door ok qué más vamos a ver otra déjeme ver en otro computador acá facebook también cayendo pero facebook la veo muy elevada esperaría a los 2 60 vamos a ver facebook fb prepararía los 2 60 si 2 60 ahorita me parece muy alta apó también cayendo apó está siempre en punto de entrada siempre ok pero con ahorita con las tecnológicas hay que tener mucho cuidado ok porque si esto si si vemos que el mercado se está recuperando no el mercado los el desempleo mejora y todo vuelve digamos a la norma casi a la normalidad estas empresas van a sufrir porque entonces los los intereses el banco central de reserva va a aumentar los intereses y estas zonas que van a ver un poco más afectadas ok siempre tener en cuenta siempre tener en cuenta eso PL está cayendo 121 también al que no tiene apó podría entrar en apó ya hablamos de niño ya hablamos de disney las compañías de cannabis todas están yendo abajo porque están esperando las noticias si se va a regular o no eh otras empresas eh yumia también me está pareciendo importante eh me parece atractiva yumia también eh que otra empresa vamos a revisar eh pero por ahora las que veo más interesante las que veo con más eh péndulos zoom sellfull eh río también nio también que la revisamos tiene buena entrada otra es la podríamos entrar también con con un poquito es la que ya les digo es shurling capital ok eh después de que se hizo el anuncio eso de los carros de lujo la acción se ha venido un montón abajo podríamos pegarle por acá o esperaríamos más abajo pero podríamos pero con cuidado ok esta es a veces esta empresa es ahorita solo humo ok pero si queremos pegar una mordidita aquí me parece no muy mal ok estaría en punto bueno de entrada eh bueno muchachos este es todo lo que les quería traer alguna de las posibles hay muchas más eh posibles entradas que tenemos ahora porque el mercado está desangrando y en estas desangres es que hay que aprovechar ok hay que sacar dinerito para comprar acá y después cuando ya nos recuperemos un 20 30 por ciento desde donde entramos sacar el capital para para comprar después o invertir en otras compañías más sólidas ok o si nos gusta las compañías en las que estamos invirtiendo mantenerlas a largo plazo podría ser excelente ok compañías de largo plazo son las compañías fuertes ok siempre es que eh compañías de especulación eh no 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 recomiendo tener mucho capital o tenerlas mucho tiempo ok porque eso cambia de un una noticia te hace que suba o que se vaya al piso ok eh que dios me los bendiga nos vemos en la próxima y recuerden cuando tiene que hacer sacar ganancia ok bye bye